¿Tienes ganas de llorar? Mande, Doménica. Te escucho lejos, Doménica. Te escucho siempre cortado. No va a ser lo fuerte, solo va a ser los gestos, ¿ya? Muy bien, te gastas un premio, Lucas. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Muy bien, muy bien, Iker. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay un centro, no te pierdas muchas ganas de aplaudir. Ahora no lo va a ser fuerte, cuidado con que estás alrededor, solo haga el gesto. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de estar enojado. Ponga esa cara de enojo, esa cara de enojo. Si tú tienes muchas ganas de dormir. Si tú tienes muchas ganas de dormir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de dormir. Cristóbal. 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 No escribas en el chat. Ok. Si tú tienes muchas ganas de zapatear. Con los pies. Si tú tienes muchas ganas de zapatear. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de zapatear. Si tú tienes muchas ganas de reír. Ja, ja, ja. Si tú tienes muchas ganas de reír. Ja, ja, ja. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Ja, ja, ja. Perdón. Un ratito, un ratito, perdón. Muy bien. ¿Qué decía esa canción? ¿Qué movimientos usted hizo? ¿Qué gestos hizo? Reír, llorar. Reír. Reír. Dormir. Dormir. Reír. Llorar. Enojarse. ¿Verdad? Enojarse. Aplaudir. 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 Muy bien. Usted sabe qué es reír, qué es llorar, qué es enojarse. ¿Qué son esos? ¿Sabe qué son? No, caritas, caritas, caritas. Ja, muy bien. Emociones. Ajá. Decimiento. Muy bien. Liz y Ivana son caritas, son gestos, son emociones que tenemos todas las personas. Son emociones. Ajá, son emociones que tienen todas las personas a realizar alguna actividad. Hay algunas que nos da alegría, hay otras que nos da miedo, hay otras que nos da emoción, hay otras que nos da tristeza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va caminando de pronto por ahí, o está en la casa y se golpea, ¿ganas de qué le dan? ¿Qué es lo que hacen? Llorar. Llorar. Llorar, ¿verdad? Por el dolor, llorar. Pero si la mamá... Llorar y se le hace una yayay. Ajá. Llorar y de paso se le hace una yayay. Le duele, ¿verdad? Tiene ganas de llorar y tiene dolor. Así, ay, le duele una carita de dolor. Y si la mamá lo premia, y si la mamá le da un regalo, ¿sé cómo se pone en cambio? A ver. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Verdad? ¡Feliz! Se pone alegre. Se pone alegre. Tiene una sonrisa así inmensa, inmensa de felicidades que se ganó un premio. Esos son los que vamos a ver hoy día. Vamos a ver las emociones. ¿Cómo se siente hoy? Hoy día se siente enojado. Muy feliz. Se siente feliz. Muy feliz de conocerla. ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias! Yo también estoy muy feliz de trabajar con ustedes y estar todos los días con ustedes conectados. Me emociona eso. Porque los veo trabajar muy pilas, muy divertidos. Les gusta hacer todo lo que realizamos. Muy bien. También. Está feliz, ¿verdad? ¿Alguien se siente triste hoy? ¿Alguien se siente triste hoy para cambiarle ese humor? A ver, vamos a cambiarle ese humor a la compañera. El compañero que esté triste se lo vamos a poner feliz, 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 todos juntos. Vamos a cambiarle esa emoción al compañero. Estamos felices todos, ¿verdad? Muy bien. Estamos felices todos. Eso es lo que vamos a... Perdón. Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar las emociones. Eso que sienten muchos de nosotros en diferentes momentos. Ya vamos a trabajar sobre las emociones. Vamos a ver nuestro videito de aquí que nos habla de las emociones. Nos habla de esas emociones que nosotros a veces sentimos en el videito. Pido que silencien los micrófonos para que puedan escuchar bien y luego pues compartimos, ¿ya? Vamos a ver. ¡Pum! ¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Pimito! ¡Tengo sueño! Yo gruño cuando tengo hambre Yo tiemblo cuando me asusto Me escondo al estar tímida ¡Y bostezo cuando tengo sueño! ¡Sí! A ver, vamos a ver ¿Qué nos dijeron aquí nomás? ¿Qué nomás sentían ellos? A ver, vamos a ver uno de ellos Igual no estamos felices Igual no estamos ya No estamos felices No estamos tientes ¡Venidos! No me ves, no me ves Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, búscame, búscame Aquí estoy Aquí estoy, mírame Tengo sueño a mi cámara Sí me veo Sí te veo y sí me ve Ok, veamos Me dice que aquí me hace un sonido Cuando está feliz Me hace otro cuando está triste Otro cuando está enojado Cuando está sorprendido Cuando está bien feliz Y cuando está asustado Ajá, muy bien Vamos a recordar Cuando se asusta Cuando se asusta Dice que cuando está muy feliz ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Guajaja Dice así ¿Cómo hace? Guajaja Eso, ve ¿Qué quieres decir? Feliz como malvado Malvado, no Suena como risa Sí Suena como una risa A ver Cuando está feliz ¿Feliz? ¿Cómo se ríe? Guajaja Eso, cuando está feliz Guajaja Cuando está muy triste Ya, todo Llora Eso, llora ¿Verdad? Muy bien Llora cuando está triste Dice Así Vamos a hacer esas expresiones ¿Verdad? Vamos aprendiéndolas Vamos a ver ¿Qué más? Cuando está enojado Así hace Cuando está enojado A ver ¿Quieres escucharlo? Cuando está enojado Así Como hace Cuando un perrito Está bravo Así Eso Frunze El ceño Dice Eso de aquí Mande Alguien le compra A un niño Se pone enojado Porque ese juguete Y lo ha querido Ajá Y no le dan Y se pone enojado Asustado Cuando está asustado Cuando está asustado Sorprendido Sorprendido No, está sorprendido Cuando está sorprendido Así como cuando la mamá Le va a regalar algo Y usted ¡Ah! Mi mamá Me regaló eso ¿Verdad? Sorprendido A ver Hasta ahí Vamos a ver Cuando está feliz Cuando está feliz Ja, ja, ja Eso Cuando está feliz Ja, ja, ja Cuando está triste Cuando está triste Cuando está bravo O enojado Cuando está Sorprendido Sorprendido Muy bien Vamos a ver las demás A ver ¿Qué más nos dice? Frunzo el ceño Cuando me enojo Sorprendido Yo doy un brinco Vamos a ver La otra Tengo hambre Usted se toca la barriguita Y hace Tengo hambre Tengo hambre Eso Se toca su barriguita Tengo hambre Asustado Así es Asustado Tengo miedo Asustado Tengo miedo Le da temor ¿Verdad? Uy Y tímido Eso Se tapa la carita De tímido ¿Verdad? Cuando le va a una fiesta Y le dice Venga bailar Y le dice No Y hace así Se tapa todito Así ¿Verdad? Tímido Sí Eso Sí Tímido Así como que Ay no Qué vergüenza Y cuando Y cuando Tengo sueño ¿Cómo hace cuando Tengo sueño? ¿Verdad? Como que Da un Sueño Como que da un Bostez Y se queda ahí Tengo sueño ¿Verdad? A ver Vamos a ver Voy a dejar de compartir Y quiero ver Sus reacciones Quiero ver Sus emociones Quiero ver Esa expresión En su cara Y en su cuerpo A ver Vamos a ver Cuando estamos Con sueño ¿Cómo era? Cuando tengo sueño Eso Cuando está feliz Ja 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 Cuando está feliz Ja 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 Cuando tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Su barriguita ahora Tengo hambre Cuando estoy enojado Estoy enojado Tengo miedo Tengo miedo Ahora tengo miedo Tengo miedo Sorprendido Sorprendido Estoy triste Estoy triste Triste Ivana Triste Tímido 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 Ahora estoy tímido 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 No quiero ni que me vean Tímido Eso ¿Cuál nos falta? A ver Sorprendido 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 A ver Le voy a tomar una foto Con sorprendido ¿Qué le parece? Quiero que se sorprenda Que le vamos a tomar una foto Así sorprendido Steven Sorprendido Ponte sorprendido Para la foto Eso sí Eso Christopher Vamos Uno Dos Tres Sorprendido Andrew Sorprendido Pues enojado No Sorprendido Vamos Uno Dos Tres Sorprendido Eso Muy bien Otra Otra Nos tomamos otra Con qué otra emoción Nos tomamos A ver ¿Cuál puede ser otra emoción Que le guste? Elina Estoy triste Vamos a hacerlo de feliz Vamos a ver Otra vez Uno Dos Tres Felices Así Que se vean Esos dientes blancos O esa sonrisa Inmente que tenemos A ver Vamos Uno Ahora feliz Dos Tres Feliz Iker Feliz Iker Feliz Eso Muy bien Muy bien Ya tomamos Una feliz Ahora sí Vamos a continuar Queremos ver las fotos Queremos ver las fotos ¿Mande? Queremos ver las fotos Ya se los voy a poner aquí Ya mismo nos tomamos otra Con el emoji Muy bien Entonces decíamos Que en este video Vimos sobre Las emociones ¿Verdad? Ya me dijeron Que hoy día Se sentían muy felices Y que estaban contentos ¿Qué son las emociones? Vamos a escuchar ¿Qué son las emociones? Las emociones Son aquellas Sensaciones Que podemos Tener el ser humano Al enfrentar diferentes situaciones Y relacionarse Con su semejante Con el medio en general Por ejemplo Les decía yo Que si usted se golpea ¿Qué va a sentir? Dolor O ganas de llorar ¿Verdad? Cuando el papá Le trae un premio Usted se siente feliz Feliz Cuando lo lleva En un lugar Que usted no conoce ¿Qué tiene? Que siente a veces Siente miedo ¿Verdad? Porque no conoce O cuando ya llega Y es algo que le gusta Se siente sorprendido Se ve así como que ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! ¡Wow! Este lugar No me lo esperaba ¿Verdad? Se siente así como que ¿Con qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuando usted Está jugando Con su amigo ¿Qué puede sentir? Jugar ¿Qué siente? Salud Salud Alegría 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 Se siente feliz Se está compartiendo Con él Alegría Muy bien Vamos a trabajar Esto ojito de aquí Vamos a unir Las imágenes Con el sentimiento Con la emoción Que puede sentir El niño O la niña Que está representado En la imagen Por ejemplo Vamos a ver aquí Tenemos aquí Ya una Marcadita Una marcadita Donde me dice Vamos a dejarlo para el día Donde me dice Que el niño ¿Verdad? El niño Esté triste Porque se lastimó Su dedito ¿Ve? Ahí está Ahora Veamos El micrófono Gracias Veamos El de acá Si Tenemos aquí Por ejemplo Un corazoncito Tenemos aquí El corazoncito Que nos representa Amor ¿Verdad? Felicidad Que está enamorado Que está feliz ¿Verdad? ¿Con cuál podría ser? Con la segunda Con la segunda ¿Verdad? Con este Que está contenta Ahí Con la segunda Con esta Vamos Con el perrito ¿El perrito ¿Con cuál? Con aguata No De verdad Ahí está Vale 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 No grites ¿Tienes el micrófono abierto? Valentina Tiene el micrófono abierto Ok Cuando le hacen una fiesta ¿Usted qué se siente? ¿Feliz? Feliz Con miedo Feliz ¿Verdad? Entonces lo unimos aquí Con el niño Que está feliz Y contento Ella está Como que asustada ¿Con cuál puede ser? El fantasma El fantasma El fantasma El fantasma Muy bien Y él Parece que está preocupado ¿Con cuál será? El perrito se pedió Con el perrito Puede ser con el perrito ¿Verdad? Con el perrito Está como que preocupado Pensando en su perrito Ahí Muy bien Vamos a unirlo Lo voy a esperar Hasta ahí Terminé muy rápido Pero yo Lo coloreamos Ya Lo coloreamos Sí Lo podemos colorear Desea colorearlo ¿Quiere colorear o no Quiere colorear? A ver ¿Qué me dicen? Sí 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 Quiere colorear Muy bien Entonces vamos a colorearlo Muy bien Vamos a colorear Ese dibujito de ahí Entonces Vamos a colorearlo ¿Qué color sería ese corazoncito? Rojito Rojito Muy bien Déjenme buscar el resaltador Ahí sí Rojito Bien bonito Rojito Pero no nos demoremos mucho Porque nos falta otro taller Rojito Muy bien Ese fantasma ¿Qué color puede ser ese fantasma? Vamos a ponerle fantasma Blanco El fantasma blanco El fantasma blanco Ya Muy bien A la torta ¿Qué color le ponemos a esa torta? No ¿Cuántos colores, Liz? ¿Mande? Muchos colores Muchos colores Puede ponerle El color que desees Yo le voy a poner Rosado Dijo Ivana Me gusta el rosado Un rosado Y ahí abajo Un amarillo Le voy a poner Ya Globitos Los globitos de colores Le vamos a poner Un globito Aquí celeste No, perdón No, perdón Azul Ay, no Ya se salió Ese globito Acá le vamos a poner Un globo Rojo Ay, a mí me gusta el color verde oscuro Verde oscuro En serio También es bonito A mí me gusta el color verde Pero suave Ajá Verde suave También Muy bien Este sí también me gusta La verdad Me gustan todos los colores Pero Más el rosado Ay, el color que le dije Ivana que ya le iba a enseñar Cuál era El turquete Muy bien El perrito ¿Qué color será el perrito? ¿Qué color le ponemos al perrito? Café 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 Voy a tratar de que no se me salga Porque se sale con el pintado El perrito Casi Y también pinta las caritas ¿De qué color pintarías las caritas? De La carita Yo la pido De ¿De cuál? De las caritas No, las caritas estamos diciendo ¿De qué color sería? Un color rosadito bajito Un color piel ¿Verdad? ¿Por qué? Le voy a poner pielcita Y los perritos Le voy a poner de otro colorcito Así está De color rojo Muy bien Sí La carita de color pielcita No, esa no queda Se ve muy fuerte Ese colorcito ¿Ya? Muy bien Me avisa quién va terminando Hasta aquí ¿Ya? Yo ya terminé A ver Alan Déjame ver tu trabajo Alan Ivana creo que también ya terminó Porque me estás hablando Pero no te escucho Está apagado el micrófono A ver Alan ¿Dónde estás Alan? Alan Muy bien Alan Muy bien Alan Y las caritas De color pielcita Pues te faltó Alan ¿Dónde está la carita De color pielcita? Ivana ¿Te escucho? Apagaste el audio Ahí sí Mi mejor amiga ¿Quién es tu mejor amiga? Yo Yo Ay gracias Sí Muchas gracias Tú también Eres linda por Dios Muy bien A ver Nábila parece que también Ya está terminando Por ahí Muy bien Nábila Muy bien Ya Nábila también terminó Vamos coloreando Bien bonito Vamos a esperar Que terminen Los demás compañeritos Para pasar A la otra actividad ¿Ok? ¿Ok? ¿Ander? Andrew Ya terminó Andrew Muy bien Andrew Perfecto Andrew Muy bien Andrew Gracias ¿Qué estamos pintando? ¿Qué son esos Que se representan ahí? Las caritas ¿Ya? Eso Muy bien Las emociones ¿Qué estamos pintando? Las emociones ¿Verdad? Eso que sentimos De enojo De felicidad De tristeza De hambre De sueño De sorprendido ¿Verdad? Las emociones Muy bien Las emociones Christopher González Christopher González Muy bien Trabajado Muy bien Muy bien Steven Estamos trabajando Estamos trabajando Steven Ya terminé Este Mía Mía Muy bien Mía A ver Vamos a ver Mía ¿Dónde está Mía? Mía Mía Y Valentina Las dos Mías Terminaron Muy bien Ya vi Mías Al cuadrado Las dos Han terminado Muy bien Mía Yo me equivoco Con Con la otra Amiguita Claro Es que yo digo Mía Y me dice ¿Cuál es Mía? Yo huella ¿Verdad? Entonces por eso voy a decir Mía A Mía Mantuano Y a ti Le voy a decir Valentina Mejor Para no confundirme Cuando diga Valentina Ya está Pero yo quiero Que le digas A la otra Amiguita Mía Mantuano Ay no me acuerdo Ay no me acuerdo Ay no me acuerdo Y ya terminé Y así Mía Valentina Así te digo Mía Valentina ¿Ya? A ver Taís Muy bien Taís Y muy bien Joan Muy bien Ya verificó Yo soy Rafaela No estoy desconocida Rafaela También Ya terminamos ¿Qué? Muy bien Rafaela Muy bien Ya creo que ya terminamos La mayoría Nos falta Soy Doménica A ver Sí Vamos a ver Que Ramones ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? A un dolor No se ve bien Cristo Y sácate eso Cuando vayas a salir Ahí se tiene que poner la mascarilla Steven Ya está Steven A ver Steve Lian ¿Terminaste Lian? Y ya terminé Soy Doménica Doménica Y Steve Muy bien Muy bien revisado Ya Gracias Lian ¿Terminaste Lian? Lian Hola Hola Lian ¿Terminaste tu ojita? A ver Déjame ver tu ojito Si ya terminaste Lian Enséñame Esta ojita de aquí Que estamos trabajando Muy bien Doménica Y tú solita Se califica Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente 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 Lian Muy bien Muy bien Vamos a pasar entonces A nuestro siguiente material Presten ahora atención ¿Qué ven aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Alguien ha visto esta de aquí? Yo, yo, Misty ¿Cómo se llama? Intensamente Intensamente ¿Y usted sabe cómo se llamaba ella? Intensamente Alegría 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 Egojado Egojado ¿Verdad? ¿Ella? Liste Pristeza Pristeza ¿Ella? Calma Calma Esa es preciosa ¿Cómo se llamaba Calma? Sí, Calma Ya ¿Y ella? ¿Y él? Yo ¿Y él? ¿Cómo? No Asustado No Escuché por aquí Escuché bien lejos Joan ¿Qué era? Joan ¿Cómo se llamaba ella? Asustado Se llama Asustado Ah, ya Asustado ¿Sí ven? ¿A quién es? Sí Dime Soy Ike Ike Déjame ver Ike ¿Dónde estás? Ike 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 Ok Ike Ya te vi Ike ¿Dónde se fue Lucas? Lucas está llorando Porque no quiere trabajar Dice que le duele la mano Ya mismo que se reponga Lo traemos de nuevo Ok Vamos a llamar No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Ok Gracias Ike Lucas Ven Lucas Vamos a trabajar Lucas Ok Vengan chicos Vamos a continuar Esta película de aquí Nos representa Las emociones ¿Sí ven? Sí Enojo Tristeza Asustado Mandel Una hora Una hora Ya voy a acabar Ah un minuto Ok Volvámonos a conectar Entonces Volvámonos a conectar Vamos a conectarnos nuevamente Para continuar con nuestra clase ¿Ya? Vamos a conectarnos nuevamente Vamos a conectarnos nuevamente Vamos a conectarnos nuevamente Vamos a conectarnos nuevamente Vamos a conectarnos nuevamente